De acuerdo con el reporte del 12 de diciembre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 15 personas recuperadas, 2 fallecimientos y 55 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y dos en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 6.836 personas recuperadas, 9.166 casos positivos y 1.354 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, una se registró en la CESA y corresponde a una mujer de 95 años con hipertensión arterial sistémica y una cardiopatía. En el Issste falleció una mujer de 77 años con hipertensión arterial sistémica. El Estado registra hasta este momento 19.900 casos negativos y 897 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 4.540 se han registrado en la CESA, 3.289 en el IMSS, 1.027 en el Issste y 810 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 552 se han registrado en la CESA, 576 en el IMSS, 197 en el Issste, 11 en otras instituciones, 1 en un domicilio particular y 17 en un hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 1.792 casos, Apisaco 1.126, Chautenpan 653, Huamantla 529, Zacatelco 466, Contla 314, Yauquemecan 300, San Pablo del Monte 262, Carpulalpan 251, Ixtacuixla 235, Totolac 220, Tlaxco 210, Tetla 203, Panotla 188, Papalotla 187, Apetatitlán 186, Santa Cruz Tlaxcala 172, Zampantepec 166, Xalostoc 143, Nativita 132, Tepeyanco 124, Teolochorco 119, Amahac 110, Chicot 5102, Taltelurco 95, Xaltocan 80, Tepetitla 79, Tenancingo 78, Tetatlauca 70, Terrenate 62, Tegexquitla 58, Nanacamilpa 56, Zetla Noca y Neyometla 54, Huat 5 53, Nopalucan 52, Güellotlipan e Ixtenco 50, Coapiaxtla 46, Tocatlán y Cojomulco 44, Alzayanca 38, Zitla Tepec 36, Axocomanitla 35, Acuamanala 32, San José Teacalco 30, Zacualpan y Sanctorum 29, Atlangatepec 28, Chilos Xostla y Texoloc 27, Mazatecoxco y Muñoz de Domingo Arenas 23, Quiletla Santa Apolonia Teacalco y Españita 17, Lázaro Cárdenas 16, Benito Juárez 11, Tecopilco 9 y Emiliano Zapata 7. Con información de la redacción Ahora Noticias.